Viene con el despeje largo en el tiro libre, la pelota va cayendo, la dejan correr, sale el arquero. Pablo Flores sin ningún problema, se queda con el balón. Sale en corto para donde está González. Número 4, José. Entrega hacia arriba, Franklin García que peina. La recuperación es de Rivera. Llegó bien en la recuperación. Entrega en el medio campo, no es de nadie, ahora se apoyan. Entregan para Cano, Cano ya arrancó, levantó la mirada, filtración buena, puede ser el mano a mano. Sacó bailar al arquero, viene el gol, viene el gol, viene el gol, 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 gol. Gol. Gol de Teleos. En una jugada donde le filtran el balón y aparece como una flecha, un dardo. Para que venga a cobrar la pelota José Pérez. Le hace un toquecito hacia adelante para... Juega Carlos de León, número 99. Está también Franklin García para dejar en punta al jugador con el número 17, Raúl Ramírez. La pelota en el medio campo, la recupera el equipo de Chiquimulía. Entrega ahora en corto para donde está la llegada de Carlos Villavicencio. Villavicencio no pudo levantar el centro. Ahora sí levantaron para ahí, Raúl Brown. Levanta un globo innecesario, viene el cabezazo, la pelota al poste y se va al fondo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol del equipo de Chiquimulía. Con una jugada muy confusa. No pudo llegar de buena manera. Dejó suelto el balón y ahí en un cabezazo aparece el jugador. Y Raúl Brown para mandarla al fondo del arco. De Costa de Guatemala. Va a venir a cobrar. Viene el servicio, la pelota va cayendo. Al segundo poste le queda el balón suelto. Gol, 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 gol. 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 Gol de Telios. Gol. Una pelota al segundo poste. El arquero no atinó a salir bien. Y aparece en el segundo poste para llegar y empujar la pelota nada más. Llega precisamente el jugador Brian Soriano para enviarla al fondo del arco. Y con esto 3 a 1 el marcador. Gol de Telios. Gol de Brian Soriano. Gol en Ciudad Deportiva. Gol de Telios. Gol de Telios. Ahora fue Raúl Ramírez. Raúl Ramírez marca el 4 a 1. Cuando parecía que Errol Brown había puesto en el camino al equipo. Se dejaron venir los goles. José Pérez. Fue solidario. Corrió varios mitros y logró recuperar la pelota. Franklin le da la vuelta. No hay fuera de juego. Arranca Macías. Se viene a toda velocidad por el costado izquierdo. Henry se va cortando en la diagonal. Se va frenando. Entró al área. Amor hay que meter la diagonal. Viene el servicio. Gol, 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 gol. 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 Una jugada de Franklin García. Levanta la mirada. Ve todo el panorama. Trazo largo. Y Henry Mancia que arrancó la moto. Se vino por todo el costado izquierdo. Va amagando. Gana línea de fondo. Centro al corazón del área. Gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal!